El Comets junto al gobierno nacional aprobaron la conocida canasta transfronteriza que tiene como objetivo contribuir la economía de Guaquillas que se ha visto afectada por la crisis económica. Sobre el tema informó el gobernador de El Oro, Carlos Víctor Zambrano. Vista de esto, pues el gobierno declara zona deprimida, Guaquillas, inmediatamente aplica la canasta comercial para Guaquillas que beneficia a aquellos comerciantes que están registrados en el servicio de rentas internas son 3.276 comerciantes más o menos los beneficiarios. Esperamos que con esto se reactive económicamente Guaquillas, los comerciantes se beneficien, que la ciudadanía pueda ir a Guaquillas y que vaya a Guaquillas para ayudar a Guaquillas en su reactivación económica. Por su parte, la ingeniera Raquel Guzmán, directora del servicio de rentas internas, dio los detalles de cómo se manejará el tema de aranceles y exoneraciones. El contribuyente, su característica principal es que debe tener su actividad económica en Guaquillas. Sin embargo, es importante que la ciudadanía conozca que el contribuyente puede tener su local principal en Guaquillas, pero puede tener locales en Pasaje, en Machala, en Santa Rosa. Igual se va a ser beneficiario de estas exoneraciones. Las ventas deben ser realizadas dentro de la provincia del Oro. Esa también es una condición que pone la resolución del cómics. ¿Para qué? Para que seamos los ciudadanos orenses los que nos hagamos beneficiarios de estas exoneraciones, ya que nuestro cantón es considerado como una zona deprimida, es para los guaquillenses, para los orenses, el beneficio que está dando el cómics. Con los comerciantes que tienen su actividad en la zona de Guaquillas y que serán los beneficiarios de la medida. Con cámaras de Christian Kinder, reportó para TV Oro, Canal 2, Gabriela Morocho.